Saman, una preciosa chica de 18 años para el momento de los hechos, fue privada de la vida por elegir cómo quería vivir. Como sabéis y hemos dicho muchísimas veces en este canal, respetamos por igual a todo el mundo. Toda víctima debería tener exactamente los mismos derechos. Respetamos sexo, ideología, religión y todo aquello que nos hace únicos y diferentes. Pero jamás vamos a apoyar los pensamientos y actitudes radicales, que, como veremos en este caso, a veces conllevan terribles consecuencias. Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy vamos a tratar el caso de Saman Abbas, una chica de 18 años privada de la vida a manos de su propia familia. Te agradecería mucho que, si te gusta cómo tratamos los casos, des like, comentes o te suscribas para apoyar al canal. Como sabéis, todo lo demás lo podéis encontrar en la descripción de este vídeo, junto a Patreon y Paypal para quien quiera hacer una aportación al canal. Ahora sí, comencemos con todos los detalles sobre el caso de Saman Abbas. Saman Abbas era una preciosa joven de 18 años. Nacida en un pueblo de Pakistán, pero residente desde los 3 años en Novellara, municipio situado en la Italia nororiental. Era una joven que amaba la vida y deseaba estudiar y poder prosperar, pero que no acataba los férreos preceptos del Islán que su familia, fundamentalista, intentaba inculcarle. Este fue su único delito y, por desgracia, lo pagó de la peor forma posible, con su vida. Sus padres, Shabar Abbas y Nacia Shahin, seguían al pie de la letra los preceptos del Islán, pero llevados a un extremo, de una manera totalmente radical. En Novellara, su padre comenzó a trabajar en los campos de frutas y verduras, siendo el único sustento económico que tenía la familia de Saman, ya que las mujeres tenían terminantemente prohibido trabajar. Saman, desde muy niña, fue obligada a vestir siempre de negro e ir cubierta de pies a cabeza. A ella no le gustaba para nada vestir de negro ni tampoco ir cubierta, y se rebelaba contra esas estrictas normas, lo que desataba, en forma de golpes, la ira de su padre. Su mayor deseo era estudiar y forjarse un futuro, pero sus progenitores, sin embargo, tenían otro futuro para ella, y por tanto lo obligaron a dejar sus estudios, algo que dejó totalmente destrozada a Saman. Saman, desesperada ante esta situación, decidió pedirle ayuda a sus vecinos para que hablaran con sus padres y así le permitieran a la joven seguir estudiando. Simplemente quería estudiar para poder trabajar, para poder forjarse un futuro, y parecía que esto para su familia era una especie de delito. Como hemos visto, tenían terminantemente prohibido trabajar, y las mujeres en esta religión tienen que cumplir una serie de normas, si no, pues serán estrictamente castigadas. Sus vecinos hablaron con sus padres, pero esto no sirvió absolutamente de nada. Cansada de las peleas con sus progenitores y con la valentía que la caracterizó a su joven y corta vida, Saman acudió desesperada a los servicios sociales. Estaba aterrorizada ya que sus padres tenían nuevos planes para su vida. Iba a casarse con un primo suyo que vivía en Pakistán, ya que sus padres habían acordado un matrimonio concertado. En esos momentos, Saman tenía tan solo 17 años y los servicios sociales la llevaron a una vivienda protegida. Además, sin que sus progenitores lo supieran, Saman ya tenía una relación sentimental con un chico llamado Saqib Ayub, también pakistaní, pero que al contrario de los progenitores de Saman, los suyos no eran tan estrictos. Su novio apoyaba a Saman y la impulsaba a seguir todos sus sueños y que algún día pudiera conseguirlos. Saman solo quería elegir su propia ropa y estudiar. Eso fue lo que le costó la vida, diría Saqib, el novio de Saman. Para hablar de los hechos, nos tenemos que remontar al 11 de abril de 2021. Ya con 18 años, Saman decidió abandonar el albergue de los servicios sociales en Bolonia y regresar a su casa para que sus padres le devolvieran toda su documentación, la cual tenían retenida. Además, sus padres le habían enviado numerosos mensajes pidiéndole que por favor regresara a casa, con la promesa de que su comportamiento estricto iba a cambiar y que jamás volverían a tratarla de esa forma. Saman se dejó llevar por su corazón. Creyó que estas promesas de sus padres eran totalmente ciertas. Ella confió en ellos, pero nadie jamás volvería a verla con vida. Fueron los vecinos los que, alertados por su ausencia, denunciaron la desaparición a las autoridades, ya que por todos era conocida la mala relación que Saman tenía con sus padres. En un principio, la desaparición fue tratada como una fuga voluntaria. Sin embargo, en un lapso muy corto de tiempo, Saqib, el novio de la joven, se presentó en comisaría. Saman le había dicho que si al cabo de dos días no tenía noticias suyas y tampoco sabía dónde estaba, que denunciara su desaparición porque algo debía haberle pasado. El joven mostró también un mensaje que Saman le había enviado, donde su novia le decía que había escuchado a un tío suyo decir que el asesinato era la única solución para las chicas que desobedecen los estrictos códigos de honor de Pakistán. Con esto, los carabineris, la policía italiana, se personó en el domicilio de los Abbas y sus peores temores se hicieron realidad cuando la vivienda yacía vacía. Pidieron entonces las grabaciones de las cámaras que había por la zona. Y fue entonces cuando la poca esperanza que les quedaba se desvaneció. En la primera grabación, el día 29 de abril, aparecían cinco miembros de la familia de Saman, sus padres, su tío y dos primos, con palas, una palanca y un cubo. Regresaron dos horas y media después. En otra grabación, a la mañana siguiente, el 30 de abril, se ve a Saman con sus padres alejándose del domicilio. Poco después, se ve cómo regresan, pero ya sin Saman. Esto automáticamente constataba todo lo peor. E inmediatamente se arrojó una orden de busca y captura para toda la familia de Saman. Mientras tanto, se encontró al hermano de Saman, un menor de 16 años, abandonado en el domicilio que los padres tenían en Novellara. Desde un primer momento, el hermano de Saman fue tratado como un testigo protegido. Él fue la clave para resolver el enigma. Y lo que relató al juez encargado del caso, parecía el guión de una película de terror. Pero por desgracia, ocurrió realmente. El joven declaró que el 30 de abril, unas horas antes de la desaparición de Saman, tuvo lugar en el domicilio familiar una horrorosa conversación que el joven reconstruyó ante el juez. Al parecer, sus padres, ante la negativa de Saman de casarse con su primo, pidieron ayuda a un tío de la joven, Danish Ashnein, un fundamentalista radical de 33 años, que llamaron para que se hiciera cargo de ella. La hago pequeños pedazos y si quieres después la llevo a Gustaya, municipio cercano al lugar familiar. Y la tiramos allí. Porque así no va bien. Ella hace demasiadas cosas. Se pone incluso pantalones. Nada que ver con la mujer musulmana. Declaraciones del tío de Saman narradas por el hermano de esta, testigo presencial del hecho. En la investigación del caso, se hace referencia a un informe de la ONU sobre los asesinatos de honor en Puyab. El estado compartido por la India y Pakistán, del que es originaria la familia de la joven. Según el texto, las mujeres que rechazan matrimonios concertados son arrojadas al río o enterradas en cementerios especiales que están totalmente ocultos. Así pues, el autor material del crimen fue el tío de Saman, según relató su propio hermano. La estranguló y me pidió que no dijera nada, porque si lo hacía, me amenazó con matarme también si contaba algo. Pensé en matarlo mientras dormía. Teniendo en cuenta lo que le había hecho a mi hermana. Pero después consideré que yo habría acabado en la cárcel y que era mejor que intervinieran los carabineros. El tío de Saman fue detenido en París a los pocos meses del hecho. Y en febrero de 2022, sus primos prófugos también fueron detenidos en Barcelona. Su padre no fue encontrado hasta 2023 escondido en un pueblo de Pakistán, donde fue arrestado y extraditado a Italia para ser juzgado por asesinato. El juicio fue rápido debido a la inmensa cantidad de pruebas y testimonios que existían. Sin embargo, en un acto de total cinismo, el padre de Saman se declaró totalmente inocente y dijo que él también quería saber quién le había quitado la vida a su hija y que jamás le habría obligado a casarse por la fuerza. Este acto tan miserable no le sirvió de nada, ya que él y su esposa fueron condenados a cadena perpetua por ser los autores intelectuales del crimen, por encubrimiento, malos tratos y atentar contra los derechos elementales del ser humano. Su tío fue condenado a tan solo 14 años y sinceramente no he podido encontrar el porqué de esta cadena tan injusta. Mientras que los primos de la joven fueron inexplicablemente absueltos. Cosa totalmente irrisoria, ya que aunque no se saben si participaron materialmente en el hecho, sí consta que sabían lo que había sucedido con Saman y evidentemente dónde se encontraba el cuerpo. La madre de Saman fue condenada a cadena perpetua, pero sin embargo sigue profuga de la justicia, convirtiéndose en una de las fugitivas más buscadas. Los restos de Saman fueron encontrados finalmente 18 meses después del brutal crimen, en una granja cercana al domicilio familiar, lugar que indicó su tío y asesino. Y hasta aquí el caso de hoy, un caso verdaderamente atroz que como mujer me deja sin palabras. Morir por querer elegir cómo vestir, qué estudiar, qué querer hacer con tu vida y qué camino seguir. Me parece algo que a estas alturas de la vida, en pleno siglo XXI, no debería ser aceptado en ninguna cultura, religión ni país del mundo. Todas las personas somos libres de decidir cómo queremos vivir, con quién queremos estar, qué camino queremos seguir. Y evidentemente una religión se basa en la creencia de Dios. Dios no es esto. Dios no es prohibición. Dios no es matar a tu propia hija simplemente porque no se quiere casar con tu primo. sea Allah, sea Buda o sea el Dios que siga tu religión. No hay ningún tipo de excusa ni justificación para hacer algo así. Yo solo pido que no olvidemos este tipo de casos, que no normalicemos este tipo de cosas, aunque pasen a kilómetros de nuestra casa. Detrás de cada víctima hay mucho dolor, muchos sueños truncados y una historia que contar. Seamos, pero de manera real, parte del cambio. Gracias. 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 Gracias.